Son parte de los mosaicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No fue la llanta, güey? ¿Qué? Esta noche nos encontramos en lo que alguna vez fue una casa de descanso. La lluvia está comenzando apenas, ojalá, y nos deje hacer nuestro trabajo. Tiene muchísimo tiempo en completo abandono. Y dicen que lo dejaron porque se aparece una mujer en este espacio, tal como si fuera la llorona. Mira, qué raro, ¿no? Encontrarse estopa, así. Tanta estopa junta. Vean, tapiz un poco diferente, pero también de aquellos tiempos, de aquella época. Mira, ropa interior, no entendería por qué hay ropa interior aquí. Esto parece ser un calzón de hombre, pero no entendería por qué lo dejaron ahí. O sea, en algún momento esta casa, aunque no era muy grande y era de descanso, tenía sus ciertos lujos para ser un lugar alejado de la ciudad. Tenía su tina, el baño era algo amplio, eran dos habitaciones. Son parte de los mosaicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue, güey? Algo se cayó. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No fue la llanta, güey? ¿Qué? Closet. Parece que está lloviendo más fuerte, ¿no? Se escucha un poco más fuerte, más intensa la lluvia. Sí. No sé si sea de la carretera eso. Pero te vas a mojar si subes, ¿no? ¿Puedes? Ok. ¿Te tengo? Solo ten cuidado. Cuidado, cuidado. Ok, ¿te paso esto? ¿Se lo pasas? ¿Sí? Aquí está. Ten cuidado, Tony. Dinos si ves algo extraño. La lluvia está cada vez más fuerte allá afuera. ¿No te mojas? No. ¿No? ¿Ahí sí hay techo todavía? Que este lado ya no hay. Avísanos si alcanzas a ver algo extraño allá arriba. Ahí me sorprende un poco cómo están esas marcas como si fueran garras. Sí. ¿Ya viste? Me llama mucho la atención eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Bien. ¿Dónde? También el otro cuarto. ¿Cuál cuarto? ¿Hay un cuarto acá arriba? Sí. Ok. ¿Quieres ir a ver? No, pero ten cuidado, güey. No te vas a caer, ¿eh? Ten cuidado ahí sobre todo. Avísanos. ¿Todo bien, Tony? Sí, estoy bien. Está muy fuerte la lluvia, ¿eh? Ay, no manches. ¿Qué, güey? Allá es cuando me puse. No, 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 no. Gracias por ver el video.